¿Namás? ¡No deben estar aquí! ¡No puede ser! ¡Son reales, Maní! ¡Ya te lo dije! ¡Los he visto! ¡Pagarán por sus transgresiones! ¡Estos tipos van a destruirnos! ¡No si yo les presento a mi puso! Eso los tendrá allí un buen rato. ¡Debemos irnos! ¡Apúrense! ¡Vamos! ¡Dina, Timothy, Pascal! ¡Squatchy! ¡Ay, no! ¡Ah, bueno! ¡Lo arreglaremos después! ¡Apúrense! 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 ¡Vamos! ¡No llegamos de aquí! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Vamos! ¡Ok! ¡La última pieza! ¡Maní, prepara la catapulta! ¡Ah, sí! ¡Funciona! ¡Sí! ¡Mujeres y niños primero! ¡Allá van! ¡Me veré del otro lado, mi amor! ¡Ok! ¡Hora de irnos! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡La catapulta! ¡Este es el fin, amigo! ¡Lamento no haberte escuchado! ¡Supongo que lo de la galleta era cierto! ¡Este lugar será nuestra tumba! ¡Ah, no, Picle! ¡Nunca te rindes cuando los tiempos son duros! ¡Estoy seguro de que esto no va a superarte ahora! ¡Nos atraparon! ¡Esto se acabó! ¡Descuida! ¡Estos saqueadores están a punto de sentir la agonía de mis pies! ¡Corte por mi sano! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera saqueadores! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No puedo! ¡Sálvense ustedes! ¡No lo haré! ¡He esperado esto 18 años! ¡No te abandonaré! ¡Ambos nos iremos de aquí! ¡Picle! ¡Funcionó! ¡Volveremos a casa! ¡No, no, 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 no! Ey, al fin despiertan. Pero que, entonces así es, ¿cómo se ve la civilización moderna? Ah, disculpe, ¿el presidente de ahora es un robot? ¡Ojalá! Han tenido que pasar dificultades, ¿cierto? Estuvieron atrapados 45 minutos. ¡Eso no puede ser! ¡Es una locura! Sí, se volvieron locos. Fue una insolación. El sol les cocinó el cerebro. Bueno, ¿y cómo explica? Esta es la última pieza de la catapulta. ¡Ey! ¡No deberían estar aquí! ¡Pagarán por sus transgresiones! Es esta última pieza. ¡No me decidí yo primero! ¡Sí! ¡Te veré del otro lado, mi amor! ¡Casi! Cerraron completamente la autopista. No puedo creer que nada fue real. ¿Sabes qué fue real? Había 24 tapas de botellas en sus intestinos. Eso fue real. No, que trabajamos juntos y no nos dimos por vencidos. Sí, y nos salvó nuestra propia amistad. Oh, créanme que no. Agradezcanle a la patrulla de carreteras. Parecían ratas bebés desamparadas. Aún me siento orgulloso, Manny. Yo también. Me alegra haber pasado una vida con mi mejor amigo y con una familia de lodo. Yo también, Manny. No lo habría hecho con nadie más. Sí, echabas espuma por la boca cuando te encontraron. Te comiste un celular. Fue súper humillante. Gracias. Puede decir que ahora... Es el botón de ayuda. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí!